Desde los estudios centrales de Perfecta Radio, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos La Vida es una partida de ajedrez, con la dirección y conducción de Carlos Mauri. Adelante Carlos, adelante La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, con la dirección y conducción de Carlos Mauri. Adelante Carlos, adelante La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. Estimados oyentes de Perfecta Radio, la señal de los cinco continentes, los saluda Carlos Mauri. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. Hoy tenemos una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. La Vida es una partida de ajedrez, adelante Perú. El maestro Cristóbal Urbana, presidente de una federación de ajedrez en Venezuela. Fernando Franco Odaño, que nos habló desde España. El maestro internacional, Pinal Borges, entrenador cubano que vive en República Dominicana. Ya acaba de publicar un buen libro, ¿no? Un gran libro. Estoy en contacto con él, probablemente lo tengamos el próximo viernes. Te quiero dar la gran noticia. Todos bienvenidos, todos bienvenidos, tú sabes, todos son bienvenidos. Jorge Villalta, Robert Roja, María Isabel Trivilín. María Isabel Trivilín desde Brasil, investigadora. Y una de las chicas más cercanas al tema del empoderamiento de la mujer ajedrez cítica, de la cual nos hablará también Saray Sánchez, José Augusto, Mendoza. José Manuel Piña, otro dirigente de la ajedrez, Red Beno. Y Bárbara Isabel López, la doctora Bárbara Isabel López de Cuba. Bueno, hasta todo ello, nuestro cordial saludo y agradecimiento por seguirnos todos los viernes por este mismo canal, como dice tu amigo Batman. Oye, y hablando de Cuba, no sé, yo me he olvidado y cometí un error imperdonable. ¿Cómo no he saludado al ISLA, al Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, que cumplió un aniversario más? ¿No? Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso. Eso está muy bien. Saludar al Instituto Superior Silvino, Gerardo Lebrego, Lázaro Bueno Pérez, Danilo Huele, Agua del Espino, Serafín Chuy, que en paz descanse. ¿Cuántos grandes maestros, no? Que han hecho del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, pues, una leyenda, ¿no? Se han formado muchos, muchos amigos. Te informo que el Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, el ISLA, se encuentra ahora escrito a la Universidad de la Actividad Física. Ah, la comandante Manuel Fajardo. A la Universidad del Deporte, la va a Fajardo. Qué bueno, lo van a relanzar entonces, qué bueno. En el deporte, eso es correcto. Bueno, mira, estamos con... Bueno, no hay que hacer esperar a una dama, este, Buencio. Buenas noches. Lo que pasa, escuchen. Dime. Escucha, Carlos, lo que pasa es que toda esta gente de la que estamos hablando, la amiga de Saray Sánchez, o nada, sí, Saray, cuéntanos. ¿Cómo estás, Saray? Bienvenida. La vida es una partida de ajedrez. Muchísimas gracias. Así como la vida es una partida de ajedrez, creo que el lema que nos toca es somos una familia. Saludos a todos los amigos que acaban de encontrar. Para mí es un placer y siempre saber de ellos y como lo dijiste, tanta gente que se ha formado y tanta gente que uno conoce en el medio del ajedrez y que la que he tenido el placer y honor de compartir, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir al respecto? Sí, claro, y es imperdonable que hayamos dado por fuera a Vivian Ramón, que es su presidenta, la actual presidenta de la dirigencia. Hace poco, ha sido su cumpleaños hace dos, tres días, creo, la gran maestra Vivian Ramón. Eso es correcto, eso es correcto. El gran maestra, al igual que Lázaro Durzón, son contemporáneos en la misma fecha, y hoy está de cumpleaños... ¿A qué coincidencia con el gran maestro Durzón? Digo, no, hoy está de cumpleaños precisamente Johan Álvarez, que es maestro internacional de ajedrez de Venezuela. Lázaro cumplió el 12 de mayo. Prácticamente el 12 de mayo tiene bastante ajedrecista. Bueno, hoy también está el cumpleaños José Manuel Bellón, el gran maestro internacional español José Manuel Bellón, le envió una nota y quedamos en discutir el tema. Y a Johan también le envié su nota de felicitación a hoy temprano, Johan Álvarez, gran amigo nuestro, contemporáneo con Sarai, y bueno, todas las historias que nosotros podemos contar. Bueno, Sarai Sánchez Castillo, para los que no lo escuchan, ella es graduada de la Universidad Central de Venezuela, como licenciada de estudios internacionales, eso fue en el año 2011. Pero su área de ejercicio deportivo es exclusivamente en el ajedrez. Tiene el título de maestra FIDE en el año 98, maestra internacional en el año 1998 también, el gran maestra internacional de ajedrez. Ese título de gran maestra internacional de ajedrez le fue otorgado en el Congreso FIDE en Italia en el año 2006. Fue maestra internacional absoluto, o masculino, como dicen algunos en Bahamas en el 2010, y tiene otros títulos dentro del campo del ajedrez, como el instructor FIDE en Estados Unidos en el 2010. ¿Rainer FIDE también es? Sí, 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 por supuesto. Árbitro FIDE en el 2014 en Noruega, es trainer FIDE en Azerbaiyán en el 2016, es organizadora internacional de ajedrez en el 2017, etcétera, etcétera, ¿no? Además juega de ajedrez por alto nivel, por supuesto. Y no nos ha dejado nada para nosotros en la FIDE, porque todos los títulos los tiene ella. Además, eso es un verdadero empoderamiento. A eso lo llamo yo empoderamiento. No hay nada que hacer. Este es uno de los lemas de Wenzel, el empoderamiento de las mujeres en el ajedrez. Yo creo que para allá uno tiene que apuntar, ¿no? Creo que desde los cinco años que estoy jugando ajedrez, el ajedrez me ha cautivado en todas las áreas, y bueno, creo que he explorado en cada una de ellas, en las distintas facetas. Y te trae grandes conocimientos, experiencias, amigos, en fin, muchas cosas, ¿no? Positivas para desarrollarse integralmente, ¿no? Cierto, cierto. De hecho, Carolina, sabe Carolina, yo no le gusta que le digan Carolina, sabe Carolina, es medallista olímpica, obtuvo un bronce en Italia en el año 2006, también ha sido campeona continental en el 2007, pero ya desde más joven había sido tres veces campeona panamericana, juvenil y campeona panamericana junior. En Cali, Colombia, ¿no? Sí, en Cali, Colombia, obtuvo el bronce en el campeonato continental femenino, y plata en el subsonal masculino que se celebró en Bahama, y de ahí su título de maestro internacional masculino. Bueno, ha alcanzado un cupo del campeonato mundial absoluto, y tiene más de 34 medallas de oro en Juegos Nacionales Joveniles y de Adultos en Venezuela. Ha integrado nueve veces el equipo olímpico venezolano, y ha sido abanderada desde su universidad los Juegos Nacionales Universitarios. Ha recibido una serie importante de condecoraciones, honores al mérito, tanto en la Universidad Central de Venezuela, como en el Ministerio de Educación, y algunas alcaldías venezolanas, como la alcaldía de la ciudad de Acarigua, en el estado portuguesa, en el año 2007. De Carolina Sánchez Castillo, podemos hablar de una gran cantidad de cosas y de anécdotas en el campo de las Juegos, pero yo creo que ya es hora de que las dejemos hablar, de que las dejemos expresarse, porque además, Saray se ha ido comprometiendo en varios proyectos. Tenemos entendido que estuvo como entrenadora en Dubái, Saray. Sí, estuve un año como entrenadora en el sur de Saria, en Emiratos Árabes, con la experiencia grata. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con las niñas, de conocer otra cultura, de cómo estar. De verdad que es bastante impresionante el trabajo que están haciendo en Emiratos Árabes, en cuanto a la estructura, la infraestructura que tiene el ajedrez como tal, y cómo la cantidad de torneos a nivel organizativo, es bastante importante. Para mí fue gratificante pasar un año por allá, conociendo, dando mi conocimiento como ajedrecista, y poner un trenito de arena en cada una de esas niñas que conocían el ajedrez o estaban en vías de los acuerdos nacionales. Pero como dice el refrán, uno extraña su tierra y uno extraña su calor, y bueno, me regresé el año pasado, y bueno, feliz de estar nuevamente en Venezuela. Bien. Excelente. Ya Carolina, ¿estás trabajando con algún proyecto? Me llegó la información de que estás ahora dedicándote al tema de la instrucción y el entrenamiento vía web, que se ha puesto muy de moda en estos últimos meses debido al desastre este de la pandemia, pero que ha mostrado las grandes potencialidades también que tienen los sistemas digitales para facilitar la formación, la actualización, la capacitación, no solo profesionales, de la ausencia, del entrenamiento, sino los propios chicos que comenzan a andar, a transitar el árido camino de la maestría de racística, ¿qué nos puede decir tú al respecto? Sí, actualmente estoy trabajando directamente con una empresa, el estrada.com, la cual ofrece una novedosa herramienta, para no solamente para la academia, sino para los aderecistas, y cae precisamente como anillo al dedo en este momento, en este momento que estamos viviendo, como una herramienta magnífica para llevarla a enseñar. La diferencia, por ejemplo, que tenemos con las otras plataformas de género, es una plataforma de juegos. Esta es una plataforma que se integra a la página web de la academia, del club, de la federación, en tan solo cinco minutos, y aquellos que no tengan la página web, nosotros construimos la página web para aquellas personas. ¿Cómo se denomina el proyecto, la plataforma? Tesla. Es Tesla como tal. Es una plataforma que se integra netamente a la página web de la persona, para dar clases en línea, que no tienen otra, que aporta mucha ventaja, sobre todo en la parte de ciberseguridad, por decirlo así, porque uno de los clientes como tal, son los que enrigen, digamos que, los entrenadores, los clubes, las federaciones, para poder educar y supervisar, ¿no? De una u otra forma, las clases en línea también. Podrás tener la oportunidad de no humillar a tus estudiantes a una tercera página, sino que todo lo va a hacer personalizado a través de tu página, lo cual refuerza tu marca personal, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entre otras... Ahora, te pregunto. ¿Puedes realizar por mí? Te pregunto. ¿Disculpa? Te pregunto, disculpa. Ese Tesla es el mismo del cual el gran maestro Nigel Short de Inglaterra estuvo hablando en la Olimpíada de la Tumi en el 2018, porque él se expresó muy bien con algunas plataformas emergentes asiáticas, entre ellas, creo que era la Cheslan. ¿Tiene algo que ver Nigel Short con esta plataforma? Sí, él se lo presentó en la plataforma, en el cual tuvo maravillosos comentarios por parte de él, que cualquier entrenador y cualquier academia de ella tiene esta plataforma. Como te decía anteriormente, las bondades de las plataformas son muchísimas, dado que puedes ver clases grupales, puedes tener todo dentro de tu propia página web, que es un área de esfuerzo. Permite no solamente al alumno tener la sesión de entrenamiento en vivo, con un taller en vivo, con audio y video integrado, sino también que le permite tener la exclusividad dentro de su lugar de pertenencia, que sería el club o la academia o el entrenador. Entonces, por ese lado, de hecho, hay varias generaciones en las cuales están implementando el uso de esta plataforma, la que le permite ayudar precisamente a los colegios, ofrecerles la oportunidad, tener ese poder monitorear a los que son sus estudiantes, sobre todo en el mundo digital, en los colegios, en los colegios, en los colegios, también la parte que es importante, les permite potenciar las marcas. Una de las cosas que siempre vamos hablando con relación a la jebre es poder atraer mayores sponsors a nuestro nicho, por llamarlo así, que vendría siendo la jebre, ¿no? Y se está viendo durante esta pandemia lo que se está viviendo con la jebre es el auge potencial que ha tomado como uno de los deportes más fuertes, ¿no? Vimos como el incremento de las partidas de la jebre es que se juegan a diario. Pero nosotros también estamos apuntando a la parte de la enseñanza, que la enseñanza se lleve de la mejor forma posible, que le dé a los entrenadores, a las academias, federaciones y clubes, una herramienta que realmente los potencia, ¿no? Para llevar a cabo sus planes de masificación, para llevar a cabo el ajedrez recreativo y también para llevar a cabo un ajedrez de alto rendimiento. Creo que ese es uno de los aspectos centrales, ¿no? De tener una herramienta como esta a la mano. Sarai, Cheslan Academy es la web de ustedes, ¿no? Cheslan.com es la web. Ah, Cheslan.com. Para nuestros oyentes, ¿no? Para que la puedan ubicar. Cheslan.com. Nosotros estamos trabajando, César, mi persona, nos encaramos para el área de América Latina, y de todo el... O sea, nosotros estamos trabajando, dándoles soporte para aquellos que deseen conocerlo, nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales, para irse antes, o también próximamente vamos a estar abriendo el fanpage de Cheslan.com. Cheslan también abrimos la página web en español, cheslan.com.es, donde los pueden ubicar, y bueno, cualquier cosa, están mis redes sociales para los que estén interesados en unirse al proyecto, porque realmente se plantea, nos planteamos, el hecho de que somos una plataforma, más allá de las otras plataformas de vuelo, las cuales son excelentes para jugar, para hacer los torneos, cada una tiene una virtud sin igual, sin embargo, nosotros nos presentamos como una alternativa mucho más viable para la enseñanza del cine. Ya. ¿Sabes? Una pregunta que es importante, ¿no? Cuando se está trabajando con plataformas a nivel de academia, ¿cuánto tiempo demora la integración de la plataforma de ustedes, en Cheslan, a mi página web? Por ejemplo. ¿Y qué pasa si no tengo un sitio web para mi academia, y no se mantiene activa, por ejemplo? O sea, ¿cuánto tiempo tarda en instalarse Cheslan? ¿Y qué pasa si yo no tengo ese sitio web? ¿Ustedes me dan alguna alternativa? Sí, 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 cómo no. Nosotros, este, para aquellos que no tengan página web dentro de los planes de suscripción, nosotros le construimos la página web de esos cadenas con el nombre que ellos quieren, y al final las suscripciones son anuales. y al finalizar del año no desean continuar con el servicio de la plataforma, la página web es estrictamente de la academia del entrenador. En fin, si aquellos que poseen página web en tan solo cinco minutos, una vez que se hagan todos los gastos administrativos, por decirlo así, ¿no? es decir, estarían operando inmediatamente, ¿no? Solo es cuestión de evaluar, por supuesto, la población que tienen, la población en cuanto a estudiantes, y, o sea, los requerimientos que ellos tienen es querer, lo único que necesitan es querer, es conocer la plataforma de las jornadas que tienen, porque una de las cosas es que se hace maximizar esto, bueno, porque tienen la posibilidad igual de poder enviar tajeras, cosas que no tienen otros, ¿no? Y podrías hacerse el miento a tus estudiantes, saber que están cumpliendo con las tareas o no, saber cómo lo están haciendo, y eso es muy importante. Entonces, no solamente te va a brindar esa parte, como lo dije anteriormente, de las tajas de niñas, sino también te va a dar un ambiente único y exclusivo para todos los miembros de la academia. Y la posibilidad de hacerse el miento desde tu página web. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo, traer esposos, sobre todo para ofrecer aquellos colegios, la directiva de las leyes escolar, ¿no? donde necesitan precisamente tener cierta prevención con respecto a dónde van los niños, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con quién están satiando, cómo no, en este momento nosotros tenemos la posibilidad de que precisamente la supervisión venga por cada uno de esos entes, de esas academias, en las cuales, SNAPA realmente ya le van a un estudio de quiénes son sus afiliados, por llamarlo así. O sea, que dan soporte, dan todo completo, el servicio es completo, entonces. Sí, sí, nosotros el servicio es muy completo, la plataforma es muy completa, en lo cual también, otra de las cosas que te permite es poder, dentro del área de juego, dentro del área de torneo, cada vez que ellos interactúen, cada vez que ellos jueguen entre sí, te va a generar una base de datos, y esa base de datos te va a permitir a ti, como entrenador, como academia, poder saber qué están jugando, sus niños, cómo van progresando, qué están haciendo, y todo lo demás. Y ahorita acaban precisamente, o escucharon, las transmisiones en vivo, dentro de la plataforma. Esa es otra, es otra de las rondadas, ¿no? Es una compañía que, escucha a aquellos entrenadores, y trata de llevar las ideas, o aquellas mejoras que cree, para optimizar siempre la base. Un contador y sanador, solamente tratar de llevar, un buen producto, tratar de representarlo, como una solución, entre todo esto, ¿no? Sobre todo, en medio de esta pandemia, donde todos estamos, digamos, en casa, cuídate, no me gusta, deudar el cerrado, porque yo creo que, una de las cosas, es que, tenemos que, sacar lo mejor de nosotros, producir ideas, como eso, lo estamos haciendo, yo creo que, es maravilloso, la cantidad de cosas, que está, en el momento, dentro de esta vicisitud, de estos tiempos, que están pasando, y, y bueno, es importante, para, para todos, poder nutrir, de, sacarse de los, de los manos, lo bueno. Eso está muy bien, eso está muy bien, te felicito, por, por este emprendimiento, y esta asociación, que, que, has tenido, con la gente, de Chessline, y bueno, estás, haciendo ejercicio, pleno, de, buena parte, de tu conocimiento, de habilidad, de adquirida, en la escuela de estudios, internacionales, de la, de tu querida alma, máster de la Universidad Central de Venezuela, ahora bien, te pregunto, tu enfoque, respecto, al tema, que, más se ha estado moviendo, uno de los temas, que más se ha estado moviendo, en los últimos meses, en FIDE, y es referido, al empoderamiento, de la mujer agresista, cuál es tu, tu posición al respecto, como miembro, porque, además eres miembro, del, de la comisión de agres, y mujeres, de la FIDE, este, cuál es tu visión, de, de, de este tema. Eh, bueno, en líneas generales, eh, el tema, del ajedrez feminino, el empoderamiento, de la mujer, dentro de la ajedrez, una especial atención, ¿no? Necesita apoyo, y eso es una de las cosas, y eso es una de las cosas, que hemos, hemos discutido, muchísimas veces, y, y creo que tú, muy bien, nos has sabido, transformar, en, las diferentes propuestas, que has planteado, ¿no? Aprovechemos, Sarai, Sarai, perdón, aprovechemos, para decir lo siguiente, ¿qué tipo de apoyo, es lo que necesita, la comisión, de empoderamiento, de la mujer, en la FIDE? ¿Qué tipo de apoyo? Bueno, a ver, todo parte, lamentablemente, la comisión, no posee, un presupuesto adecuado, hay que trabajar por ello, pero yo creo que, una, este tipo de apoyo, viene siendo apoyando, todas las iniciativas, que vayan en torno, precisamente, a esa parte, de la educación, de realizar los proyectos, de empezar, a darle, a establecer proyectos, factibles, para, precisamente, atraer, atraer, mucho más, mujeres, que jueguen en hebre, mucho más mujeres, que se valen, y se desenguadan, en distintas áreas, y no, y no, descuidar, esas tantas, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, se apoyan proyectos, pero son proyectos, que al final, no terminan siendo factibles, y es decir, no puedes correr, sin hacer las claves, entonces, hay que ir trabajando, hay que ir, haciéndolo, desde el sentido, desde la parte, más consciente, ¿no? Apoyarlo, pero no apoyarlo, porque, bueno, necesitamos meter, o incorporar, un 10% más, de las mujeres aquí, ¿sabes? Es proyectándose, es realizando, censos, por ejemplo, realizando actividades, como, el año pasado, en Londres, y creo que, Wensho, en algún momento, o hace dos años, Wensho estaba invitado, y en los cuales, este, siempre ha sido, digamos que, un gran apoyo, para elevar, la competitividad, y el entrenamiento, en todas las áreas, de las mujeres. Wensho, bien, sí, bueno, dice que no estaba, eso es cierto, bueno, es que, como ha tocado un tema delicado, de, que es el siempre, lo económico, el presupuesto, el tema ágil, pues siempre, ¿no? este, hace unas dos semanas, Carolina Luján, cuando estuvo invitada, con, la gran maestra, Claudia Mura, tuvimos un programa, interesantísimo, nos decía, que ella observaba, que, en promedio, tanto a la FIDE, como a la propia, Federación Argentina, de Jerez, este, el porcentaje, de participación femenina, estaba en torno al 8%, y, también nos dijo Carolina, que ella, estaba presidenta, de la Federación Metropolitana, de, de Jerez, de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, y que, este, parte de su trabajo, era, incorporar, chicas, mujeres, ajedrecitas, a, a puestos dirigenciales, para que, colaboren, directamente, desarrollen, algunas de sus ideas, y, y, probar, el tema, este, de la incorporación, masiva, de las, mujeres, al estudio, y prácticas, sistemáticas, eso es importante, pero, por supuesto, este, en algunos, en algunos lugares, el tema, se ha politizado, y a veces, se, se confunde, el programamiento de las mujeres, en un deporte, denominado, con feminismo, hay ciertas, líneas, que parece, que se cruzaran, y, este, por supuesto, vienen sus detractores, yo quería saber, que opinión tenía, Sarai Sánchez, como la maestra, como mujer, sobre este tema, ¿no? Deja de la, de los límites, entre el empoderamiento, y el feminismo, como movimiento, más citadorio, más citadorio, de las mujeres. Sí, bueno, es un tema, de, la ley, como dice, la ley, la línea roja, ¿no? Si bien es cierto, como tú lo dijiste, hay líneas que se cruzan, yo creo, si consideras, de que, a veces, no hay igualdad, de oportunidades, en muchas cosas, y sobre todo, en cuanto, en cuanto a la visión que tienen, vamos a, vamos a irnos un poquito más allá, eso parte viene de la diligencia, viene de, 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 de mucha, de mucha estructura, ¿no? Por decirlo así. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que, dentro de la CIDES, hay como una especie de movimiento, para resaltar, el empoderamiento, de la mujer, lo, lo, lo dijo su presidencia, el doctor COVID, el año pasado, a finales del año pasado, eh, cuando se cruzan, cuando se cruzan las líneas, hay, hay situaciones, o hay proyectos, en los cuales uno no puede, cruzar, la línea, ¿no? Porque caería como una especie de fanatismo, sin embargo, creo que sí es, fundamental, que se equiparen todos los derechos, en cuanto, a lo que es el masculino, y el femenino, porque creo que para una organización, debe ser tan importante, el campeón nacional, como la campeona nacional, debe ser tan importante, la persona, la persona continental, o, el campeón continental, porque ambos fueron, máximos exponentes, dentro, de, sus respectivas disciplinas, que es lo que pasa con el ajed, es que hay un punto árbitro, que por ser un deporte totalmente mental, y por el hecho de nosotros competir, con el absoluto, lo cual también parece maravilloso, siempre, tratan, en cuanto a los presupuestos, en cuanto a las, a las, prevenciones, en cuanto a otras tantas cosas, eh, allí, no hay equidad, y se plantea el hecho de, si es factible, que el femenino, continúe siendo, el femenino, en teoría, y que las mujeres jueguen, dentro del masculino, cosa que no se ve, en otros deportes, pero a su vez, nosotros podemos tener, eh, gracias a la experiencia, a la medida que se van incorporando, eh, proyectos, para, o sea, organizar eventos, regionales, continentales, mundiales, seminarios, este, cuál ha sido este proceso, y cuál es la importancia, en cada uno, en cada uno de los matices, y cuál ha sido el desarrollo, de la mujer a lo largo, ¿no? Yo creo que aquí no se trata, ni, ni de pelear, se trata de, si vamos a utilizar la palabra pelear, se trata por, condiciones justas, condiciones equitativas, condiciones que tienen que mejorar, año tras año, porque a veces, cuando peleamos, se ve más que todo, como un tema, de, bueno, vamos a darle esto a las mujeres, para que se queden tranquiles, ya, y entonces, al siguiente año, es la misma pelea, pero no se progresa, entonces, tiene que ser, un elemento de concientizar, realmente, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y para qué se está haciendo, para así poder integrar todo, y así poder, llevar esa igualdad, que tanto queremos, en función, del beneficio, de todas las mujeres, por ejemplo, en Latinoamérica, en el mundo, en este caso, lo que es el ajedrez, ¿no? cada día, nosotros, el ajedrez, el ajedrez, tiene una, una parte, de que, cuando llegan, luchamos a 20 años, ya, por lo menos, en el caso del femenino, la mayoría, se dispersa, totalmente, ¿no? y lo vemos ahorita, en Venezuela, de que el ajedrez femenino, cada día es menos, en este día, tenía una conversación, con una amiga, y me dice, bueno, pero qué está pasando, y le digo, bueno, pasa, que la atención, es fundamental, pasa, que los planes, los planes, de entrenamiento, los planes, de desarrollo, tienen que ser, equitativos, y tienen que ser, para todo, el porcentaje, de asistencia, del masculino, se podría decir, que bueno, yo estaba en reuniones, y en cosas, que puede ser, de 30 a 1, por no ser más, lo tengo, ¿no? Dentro de muchas cosas, ¿no? Pese, a que cada año, a nivel global, el tema, de la palestra, de la mujer, del empoderamiento, de la mujer, es mucho mayor. Sí, pero veo, que se ha avanzado, muy poco, ¿no? Porque cada vez, que habla de dinero, las mujeres, pues, entonces, le describen, el argumento, del feminismo, ¿no? Entonces, eso, de alguna forma, es un tipo de discriminación, también, ¿no? Pero bueno, yo supongo, que se van a seguir sumando, a la causa, a la noble causa, más maestras, más jugadoras, porque lo que hay que hacer, es este, peso, ¿no? Grupo. Es unirse. Tienen que unirse más, ¿no? Es unirse. Yo considero, que por ejemplo, las nuevas medidas, campeonatos mundial femenino, ok, han aumentado la bolsa de premio, han aumentado muchas cosas, pero más allá de aumentar la bolsa de premio, o sea, que por supuesto que es un avance, en teoría, pero la cuestión es que se mantenga en el tiempo, la cuestión es que el real tema tiene que venir de las instituciones, y en este caso, bueno, del campeonato del mundo es la FIDE, pero de los campeonatos nacionales tienen que ser las federaciones, de los campeonatos estadales tienen que ser las asociaciones, porque si ellos mismos no le dan el real, ah, no, yo tengo una campeona nacional, yo tengo una campeona continental, no me importa, total, a mí me interesa, es el gran maestro. Es un tema, es un tema pues que pasa, como bien dices, por las federaciones, no tanto a la FIDE, ¿no? La FIDE norma, ¿no, Ubencio? O corrígeme si me equivoco. Sí, es correcto, la FIDE es una gran familia de las federaciones, nacionales, y la FIDE recogen el sentimiento y los intereses de esas federaciones. Además, mira, yo veo el tema del empoderamiento de la mujer en el área como un tema de carácter político, y creo que en buena parte como eso, en ese sentido hay que tratarlo, ¿no? Un tema político en el cual lo que la mujer solicita son oportunidades, no están pidiendo que le den nada, pero que le den facilidades, porque se ha convertido en un coto cerrado, de lo masculino, ¿no? Lamentablemente es así, siendo un deporte donde no importa la fuerza, el tamaño, el peso, la velocidad, etcétera, sino un tema eminentemente mental, de cerebro, de habilidades, ¿no? Y bueno, cada grupo tiene sus propias habilidades, y sus propias formas de expresión. Entonces, lo que se solicita es eso, que las selecciones deportivas, las asociaciones, los clubes, abran el compás para la participación de nuestras mujeres en los distintos ámbitos, porque de repente, Saray, en este momento, te está hablando, le está hablando a nuestros oyentes, desde el punto de vista de una ajedrecista, pero ella es trainer, es árbitro, es organizadora, o sea, está empoderada, o sea, tiene una serie de títulos de distintos ambientes, que nos puede aplicar como herramientas de trabajo, necesitamos que las mujeres se sumen a la edad, por ejemplo, como docentes, en los centros de formación infantil, en los centros de educación infantil, inicial, en los jardines de infancia, en las escuelas primarias, en los bachilleratos, necesitamos mujeres cuya representación está en la educación sobre el 70%, mujeres que se empoderen de algunas áreas de trabajo de la ajedrec, como la organización, la docencia, el arbitraje, inclusive la etiqueta, y si pueden jugar ajedrec, y hay ajedrec, desde cierto nivel competitivo, mucho mejor todavía, entonces, es un problema de oportunidades, es un problema de oportunidades, donde hacemos una vez más un llamado, a todas las federaciones del mundo, para que abran ese compás, porque necesitamos de esa fuerza, las mujeres necesitan de esa presencia femenina, para el desarrollo de sus múltiples proyectos, y ambientes que comienzan a ampliarse, y a desarrollarse, inclusive por internet, ella está planteando el tema de Chezlan, por ejemplo, como una plataforma de juego, que es alternativa, y a ti no te interesa, si la persona que está administrando, del otro lado, es masculino o no, o sea, esos son espacios, que también puede tomar el movimiento, de empoderamiento de la ajedrez femenina, entonces, le quiero darle las gracias, a la gran maestra, Saraí Sánchez Castillo, por su participación en este programa, y si tiene algunas palabras de pedida, que las emite en este momento. Bien, Saraí. Bueno, como tú ya lo decías, es en todas las áreas, de crear escenarios, y de impulsar a la mujer en todas las áreas, y crear oportunidades, precisamente, para que se desarrollen, en múltiples áreas, pero también de darle el valor, justo, a cada uno, desde su, desde su, desde su trinchera, por así llamarlo, ¿no? Y de hecho provienen, todo lo que son las instituciones. A ustedes, bueno, por supuesto, a todos los, los que están escuchando, ahorita el programa, muchísimas gracias, por la invitación, a todos, espero, encontrarme los, en los torneos, y en próximas iniciativas, eh, estoy, por supuesto, siempre a la orden, ante cualquier duda, ante cualquier proyecto, porque, como lo dice, Juvencio, la partida de Cajedrez, yo le sumo, bueno, por eso somos una, una gran familia, muchísimas gracias, Carlos, muy graciosamente, por el programa. al contrario, gracias a ti, Saraí, la vida es una partida de Cajedrez, es un programa, justamente, que nació, primero así, de una idea, de un entusiasmo, ya no tenemos, este, ningún oficio, no, esto no es una queja, al contrario, lo comunico para que, la gente sepa, ponemos pasión al programa, y bueno, contento con Juvencio, y él, conocedor, y con tantos años, mucho más que yo, en la Cajedrez, pues, él siempre rescata, ¿no?, lo más valioso, y en tu caso, pues, yo creo que, plenamente, es justificada la invitación, le agradezco nuevamente, y cuenta con el programa, para lo que, se descomunicar, difundir, igual a todos nuestros oyentes, a todos los maestros, a todos los amigos, a los amigos cubanos, tanto a precio, el programa está, las puertas abiertas, para todos ellos, para los que gusten, Juvencio, Saray, el programa está, para ustedes, está para ustedes, muchas gracias, por tu participación, muchas gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, hasta pronto, Saray, gracias, hasta pronto, un abrazo, bien Juvencio, hemos tenido la grata, participación, de Saray Sánchez, justamente, que, no ha dejado, ni un título, para mí, nada, o sea, ya hay un retiro, de cualquier aspiración, en este momento, me retiro, se ha llevado todo, se ha llevado todo, y eso, que todavía, no está empoderada, ¿cómo será, cuando esté empoderada? No, no, bien, ella, en este día, me dijo que está, en proceso de empoderarse, vájate tú, me retiro, bueno, que bueno, pues, que ella, estén así, igual, me habló aquí, Daisy Cori, también, me acuerdo, cuando ha venido a la casa, igual, es que Ingrid Aliaga, pues, también, está muy interesada, en el programa, ¿no?, de empoderamiento, ¿no?, ya las tendremos próximamente, en el programa, y, muy bien, bueno, este, vámonos a una pausa musical, porque ya viene, el reconocido psicólogo, Néstor Rejas Tataje, que, nos va a hablar justamente, del estrés, los deportistas, la pandemia, la coletena, y todo lo que, psicológicamente, es la población, entonces, una pausa, Ubencio, y volvemos, que, ¿no?, la la . Gracias por ver el video 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 Estamos de regreso Y hoy vamos a presentar al reconocido psicólogo Néstor Rejo Estataje Es especialista del Ministerio de Educación Elabora en el área del programa de promoción de la salud Perú que hace un programa todos los días con diferentes invitados Justamente como un programa de apoyo para combatir la ansiedad, la preocupación que justamente toda la población en el Perú está sufriendo por estragos de la cuarentena Bienvenido Néstor, bienvenido Néstor, bienvenido Néstor, bienvenido Néstor al programa La vida es una partida de ajedrez Bienvenido Néstor, bienvenido Néstor, bienvenido Néstor, bienvenido Néstor, bienvenido Néstor, bienvenido Néstor, bienvenido Néstor al provecho a la salud banco Néstor, ya que la gente es una partida de verdad y moundicografía y no fue un hecho por asber ado? a veces de negocio, a veces de deporte, de la salud misma, etc. Y bueno, probablemente cuando esto pase, que pasará, Dios quiera, más temprano que tarde, se va a generar una serie de áreas de acción, una serie de profesiones que van a destacar por encima de nosotros. Por ejemplo, la psiquiatría y la psicología. Y esto lo decimos con base a casos que ya desde hace varias semanas se han comenzado a observar en personas que prácticamente ya no se oposan a estar en cuarentena, con limitaciones de espacio, con limitaciones al contacto social, en participación en reuniones, en el simple hecho de salir a la calle y dar una vuelta por allí. ¿Cómo entiende usted que afecta esta salud, esta situación, la salud mental de los humanos? Porque no lo puedo decir de los peruanos, argentinos, venezolanos, sino de los humanos en general. ¿Cómo nos afecta el hecho de participar o estar obligados a participar en cuarentenas prolongadas como lo que se está dando en la mayoría de los países del mundo en este momento? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Agradezco tu referencia. Efectivamente, yo quisiera iniciar señalando que la salud mental en estos momentos va a ser impactada de manera diametralmente proporcional, mucho más grande que la salud física. Para poner un ejemplo, en el Perú, digamos, en estos momentos tenemos aproximadamente 40.000 casos identificados, identificados, y de ellos tenemos una proporción de 1.500 fallecidas y internados, algo de 24.000 y 30.000, digamos. Eso no suma los casos identificados, ni siquiera el 0.1% de la población peruana. Eso no significa que no debemos estar en importancia, ¿no? Sí es preocupante porque se afecta a la salud, a la economía, y podemos, ahí no se va a perder la vida, en los casos de la persona que vive con morbilidad. Sin embargo, los efectos colaterales a la economía, a la situación de la educación, o a los temas sociales, hace que la mayoría de los jugadores, pues, estén en el 0.1% y yo creo que va a decir que el partido lo que vamos a estar viendo afecta a sus argumentos en diferentes proporciones. ¿Por qué están dejando de recibir un sueldo a aquellos que le decían ya? ¿Por qué algunos no están viendo trabajar y a la gente se lo están cerrando? ¿Por qué algunos no están viendo contagios, no están socializando, porque los niños no están saliendo a jugar, los niños no están bajando, sino a ver, se me diejo, no están dando a encontrarse con sus amigos, los civilitarios no están saliendo, la familia está conviviendo, en sus hogares, las otras situaciones que pongan, se lo habían vivido, y esta decisión de la necesidad, pero es un concepto, de alguna manera obligatorio, nos lleva acá a vivir una situación diferente. Entonces, uno se enfrenta a deshidrumbre, a la ansiedad, a desreír, a diferentes miedos que definitivamente alteran el sueño, alteran el hambre, alteran la salud mental, en mayor o menor medida. Por ello, necesitan mirar en estos momentos la salud mental como una prioridad, porque además hay otro elemento, que aquellas personas que se están enfermando y que están yendo a los hospitales, están, ellos, digamos, pensando que están enfermando la muerte. Y aquellos que están enfermando y han sido con mucho más razón todavía, ¿no? Entonces, cuando salgan de esa experiencia va a ser un método muy traumático. Y finalmente, las personas que están perdiendo familiares, aquellos que están falleciendo por coronavirus, están dejando familiares que no han podido despedirlo. Hay familiares a los que no se les ha llorado y cuerpo presente y no se lo ha hecho todo el ritual del entierro, del odio que en Perú tenemos, ¿no? Entonces, está alterando todo este proceso, hay un círculo que no se cierra, un duelo inconcluso, y efectivamente puede dejar unos nuevos traumas, algunos traumas asociados a los trastornos del terreno traumático, como si conocían de psicosis de guerra. Y también, claro, pueden surgir en otros casos algunos trastornos depresivos, algunos episodios de violencia, y también en algunos casos de situaciones cobertivas, ¿no? Es decir, que hay personas que están sanas y creen que están enfermas y tienen los síntomas, tienen que tener el virus, ¿no? Y otros que también se los asociados compulsivos, aquellos que están limpiando todo a cada rato por el temor a que el virus esté en casa, ¿no? Entonces, nos quedamos con una conclusión por la higiene que va mucho más allá de lo recomendado. Entonces, definitivamente, para responder tu pregunta en síntesis, diría que la salud mental sí va a ser diferente a pre-pandemia, a lo de post-pandemia. Entonces, es un punto de quiebre donde todos tenemos que mirar la salud mental para potenciarla, trabajar en favor de ella, ¿no? Está prácticamente, pues, Juvencio, Néstor, la salud en jaque. Y nosotros tenemos un término de sub-1, Néstor, y prácticamente estaríamos, pues, en un sub-1, este, Juvencio, una situación de sub-1, imagínate. Sí, pero te toca jugar y se juega pierda. Claro, si te mueves, pierdes, ¿no? O sea, Néstor, en el ajedrez existe un término sub-1, ¿no? Entonces, cuando te toca jugar, este, cualquier jugada que hagas, pierde. Y en este caso, pues, si uno sale a la calle, está en un alto riesgo, y si no sale, también tiene los estragos, pues, que acabas de describir. Néstor, Néstor, en el campo del deporte, tú estás ligado al Instituto Peruano del Deporte, como vicepresidente del Instituto Peruano del Deporte. En este caso, con los deportistas, no ha habido ningún caso, ¿no?, de contagio. No, bueno, nosotros, desde el inicio, se coordinó con el presidente Gustavo San Martín, para que los deportistas reciban el apoyo, primero, de Minsa, se creó un canal de comunicación directa. Minsa, Minsa, para nuestros oyentes, perdón, Minsa es el Ministerio de Salud. Sí, 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 tienes razón. Para que aquellos deportistas que pudiesen tener algún indicador, algún síntoma, este canal se activa para ir a realizar la evaluación, el hisopado, que es, digamos, las pruebas moleculares, para saber y poder hacer una intervención rápida, ¿no? Bueno, afortunadamente, por ahora no hemos encontrado casos positivos, no ha sido necesaria la intervención. Hemos recibido llamadas algunas veces, algunos deportistas que están estresados, que han tenido un resfriado y han pensado que tienen el COVID, ¿no? La respuesta en estos momentos es, no, no tenemos casos positivos. Sí, el INPEG ha dispuesto que los escenarios, los recintos deportivos tengan disposición del comando COVID, y la prueba de ello es que lo más resaltante, lo que se ha visto, es que en la Villa Panamericana ha sido un albergue hospitalario para los pacientes con coronavirus, y el propio Estadio Nacional también es un punto de referencia para el ejército peruano, donde están ahí quedándose en un albergue, ¿no? Sí, yo quería invitar al doctor Ubencio Hernández a que te cuente, Néstor, tú como representante del Ministerio de Salud, te cuente la experiencia que él desarrolló en Venezuela en el campo de la salud mental. Ubencio. Bueno, más que en el campo de la salud mental, en el campo de algunas enfermedades, cuadros o síndromes específicos, con pacientes jóvenes, y en algunos casos con pacientes adultos, vamos a decirlo así, personas con Alzheimer, por ejemplo, jóvenes, niños con autismo, bueno, ha sido experiencias puntuales, lastimosamente, por falta de apoyo oficial y seguimiento, porque estas son cosas que normalmente patrocinan y apoyan los gobiernos, no se han obtenido resultados concluyentes. Sin embargo, la experiencia es interesante ver cómo se animan adultos mayores a participar en el programa de aprendizaje de las edades, cuando se supone que, bueno, es una actividad que se aprende en edades muy tempranas, personas de 70, 65, 80 años, que comienzan a jugar ajedrez e inclusive se aficionan en sus casas de abuelos, en sus centros de retiro, etcétera, etcétera. También hemos visto aplicaciones del ajedrez en cárceles, que es más común, es típico, tanto en España como en Colombia, en México, en otros países, donde se someten los detenidos a un tratamiento, solamente lesiones, el cual se les indica que el ajedrez es un juego altamente arreglado, como son la gran mayoría de los juegos y los deportes, pero que obedece a unas reglas sociales que son importantes, por ejemplo, el silencio. Nosotros cuando hemos trabajado con detenidos, inclusive con niños, le enseñamos el valor que tiene el silencio, porque es importante hacer silencio en un momento determinado para que el otro que está jugando contigo pueda pensar, y que después que te toca jugar a ti, entonces el otro, tu contrincante, tu compañero de juego, debe también hacer silencio para que tú puedas desarrollar un plan, una idea, una serie de movimientos. Entonces, han sido aplicaciones no sistematizadas todavía con un protocolo, pero que han tenido cierto éxito en algunas clínicas, hospitales de niños, inclusive en unidades de quemados, donde la mayoría de estos niños ni siquiera tienen la posibilidad de jugar con otros de afuera, que tienen cierto nivel de desigualdad en su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, el ajedrez sí se puede sistematizar y organizar en hospitales y clínicas. Sí estamos habilitados para llevarlo a otros proyectos específicos que se están sistematizando en comisiones como la Comisión de Ajedrez Social de la Federación Internacional de Ajedrez, de la cual, por cierto, su presidente es un argentino, el maestro Pablo Sagnetti. Está hablando de la FIDE, está hablando, Néstor, de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez. Y, bueno, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos con el psicólogo Juan Antonio Montero Aleu, de España, que tiene experiencias muy interesantes en lo que se denomina ajedrez terapéutico. O sea, el ajedrez tiene una serie de áreas, entre ellas el área de prevención, el área social, el área terapéutica, que permite una serie de aplicaciones que hasta ahora han resultado satisfactorias, han resultado positivas para los usuarios. Entonces, nosotros estamos muy empeñados en ver la posibilidad de desarrollar en aquellos ambientes que nos abran las puertas, nivel ayuntamiento, alcaldía, gobernaciones o inclusive a nivel nacional, en algunos ministerios de salud, por ejemplo, de la posibilidad de poder formar cuadros, capacitar a personas, enfermeras, médicos, psicólogos, etc., para que utilicen el ajedrez también como una herramienta de carácter terapéutico, con valor terapéutico. Y, bueno, ensayar sus propias experiencias en sus diferentes territorios o ambientes de trabajo. Néstor, sabido es que el cerebro y el cuerpo existe una simbiosis, ¿no? Si se enferman uno de ellos, se enferma el otro. En ese sentido, cuando acabe la cuarentena, ¿ustedes han visto algún programa, van a aplicar algunos programas, alguna estrategia de salud mental para combatir la ansiedad, el estrés y todos estos síntomas que uno está sufriendo con la cuarentena? Sí. De hecho, ya se está implementando en estos momentos para las personas que están en cuarentena. No hay diferentes medidas que se están tomando y algunas normas que ya hemos sacado y otras que están en vía de salir. Todas ellas orientadas, en primer lugar, a proteger la salud mental para que se afecte lo menos posible y las personas tengan recursos para vivir con calidad de vida. Entre ellas, hoy día, el presidente anunció que dentro de los próximos días se va a permitir que los niños puedan salir El presidente, perdón, el presidente Martín Vizcarra. El presidente de Martín Vizcarra. El presidente de la República. Sí. Entonces, también se están dando algunas recomendaciones para los adultos mayores o la población vulnerable. Y cuando termina, bueno, se están haciendo llamadas también en la telefónica para acompañar a los adultos mayores en situación de riesgo. ¿Tienen un programa telefónico de ayuda? ¿Tienen un programa telefónico de ayuda? Sí, tenemos programas directamente del Ministerio de Salud como también de centros de promoción centro de salud mental comunitario se les denomina y en cada centro está encargado de un sector a quienes llaman y hacen el seguimiento. A su vez, también tenemos actores sociales monitores que están acompañando y en caso detecten algo lo pasan con el especialista sea un psicólogo o un psiquiatra dependiendo del caso. Además, se están proponiendo todavía no está aprobado una serie de actividades de comunicación de personal para que se realicen las actividades relacionadas a la actividad física como Tai Chi, por ejemplo. También hemos señalado de la GEDES que lo que es el doctor Wenz efectivamente tiene mucha razón que la GEDES tiene posibilidades de la red musical que por fin este significado para el sistema cognitivo en la que las personas se activen al buscarse a la persona que está jugando la GEDES a la GEDES desarrollar capacidades de concentración, de función y el pensamiento está centrado en una estrategia en un objetivo está centrado en encontrar y soluciones y soluciones por tanto cuanto más enfocado esté la persona haciendo esta actividad menos espacio va a dejar para los pensamientos catastróficos negativos entonces el GEDES es recomendado para toda la población hoy en día para todos y claro con más énfasis para aquellos que viven una situación de confinamiento un poco más complicada o los que después de terminar la cuarentena todavía no van a tener que quedar sin casa que son los adultos mayores las personas con obesidad las personas que tienen hipertensión que tienen diabetes que tienen asma y entre otras enfermedades que le llamamos las comorbilidades que podrían afectar más aún la salud de las que se enferman con coronavirus de tal manera que si estamos considerando el GEDES definitivamente bueno que buena noticia porque bueno el GEDES y otras actividades también pues siempre procuran el bridge por ejemplo el casino el póker el tai chi que es un ejercicio de respiración que creo que voy a tener que hacer tai chi porque al principio te cuento Néstor y te cuento Udencio que soñaba que soñaba que tenía pesadillas y después cuando me curé de eso ahora sueño que tengo insomnio a veces entonces imagínate es una ironía es una ironía que imagínate es el colmo yo sueño que tengo insomnio y de repente me despierto y digo tengo insomnio entonces duermo cuatro horas tres horas pero es producto del estrés pero si yo les cuento que que es lo que hago me levanto voy a la máquina y me meto a jugar un torneito online y me olvido de todo la verdad ¿no? ya mis problemas son otros cuando pierdo las partidas pero bueno eso también entretiene Udencio ¿qué piensas de la noticia que nos da el doctor Néstor Rejas que hayan considerado pues el ajedrez ¿no? eso es excelente toda alternativa que desde el nivel gubernamental se pueda manejar o administrar a favor de la salud mental de nuestros conciudadanos es bienvenida en este caso particular nosotros que somos del mundo de la de bueno con los brazos abiertos y que cuente con la colaboración que considera que nosotros podamos dar en el desarrollo de algunas de sus actividades ¿no? definitivamente del mundo al mundo ha cambiado es otro ya no es que va a ser ya es otro antes después de la pandemia y vamos a tener que adecuarnos a una gran cantidad de limitaciones que para al menos el principio el tema económico va a ser probablemente el más delicado de todos junto con el desempleo etcétera que va a generar mucho estrés mucha violencia quizás se disparen algunos índices delictivos etcétera etcétera pero de todas maneras todavía estamos dentro del cuadro de la pandemia y de ciertas limitaciones como manera preventiva doctor ¿qué recomendaría a ustedes a los padres de familia que además ahora con esta situación tienen que asumir un rol de docentes cuando no están preparados para ser docentes porque no estamos preparados para ser docentes y a veces estamos preparados para ser padres pero siendo padres ahora tenemos que ser docentes también que de alguna manera lo hemos recibido con nuestros niños pero que ahora es casi que obligatorio y no en una asignatura particular sino en todas las asignaturas y si tenemos tenemos suerte de tener un PC un alas pop en casa bueno a ayudar a nuestros muchachos celebrados ¿qué tipo de recomendaciones el punto de la prevención del estrés podría darle usted a nuestro radio escucha? bueno para comenzar el depresor es considerado cuando hay exceso de prevención es decir uno está presentándose a situaciones que está pensando demasiado en las cosas que está pasando depresión es cuando hay exceso de pasado y ansiedad es cuando hay exceso de cultura entonces en estos momentos pueden aparecer cualquiera de estas preocupaciones depresión estrés o para todas ellas lo primero que se recomienda primero es que las personas se desifiquen y que es que los adultos aparecen que es lo que va experimentando dentro de su cabeza los recuerdos que hace lo tiene segundo y esas ideas aparecen hay que distribuirla en una hoja mirando y identificar que son pensamientos reales o son pensamientos falsos y nacionales para ello hay que ver los falsos aquellos pensamientos que no son falsos que no son nacionales y nacionales y nacionales que no son falsos que no son falsos y los cartagos dejarlos y aquellos pensamientos que son reales hay que hacer una lista la segunda dicha solo de los que voy a dejar y identificar cuáles son los que están aquí alcalde los que no están entonces los que están alcalde yo me abro carne los que no están alcalde no puedo alcalde los lejos en origen en estos momentos están alcalde normalmente en casa en su mechero en estos momentos está alcalde salir lo menos posible y debo salir con una mascarilla completamente protegido a comprar entonces lo que no está alcalde es que la gente salga en el medio contable que la gente contente comparta información falsa eso no está en casa porque de eso no está alcalde y luego otra estrategia que uno debe considerarse y acercarse con sus familiares rodearse con su sentido de los socios de los amigos y en la entre comunidades ¿no? también en este momento de que la comunicación no es con una comunicación virtual no es con una comunicación es clave es clave la relajación y hacer el plus una utilización escuchar música buena música la buena música es la que ya nos gusta la música va a quedar bien ¿no? porque para el mundo puede ser buena música para otros no lo mejor es aquello que está bien y la que se necesita a que se puede bien y luego otro es buscar espacios en fitness que lleguen a ser mejor personas que contribuyen a que desarrollen habilidades pero sobre todo que son mejores y que además se mantenga ocupados como actividades deportivas aprender alguna actividad artística realizar algún ejercicio y ahí es caja porque el ajedrez es perfecto ¿no? entonces jugar ajedrez hacer alguna actividad que se llegue a mejorar como aprender a cocinar aprender a una habilidad esta situación nos debe llamar a aprender algo entonces cuando termine la cuarentena debemos haber aprendido algo no podemos salir a la calle sin haber aprendido algo y les cuento brevemente yo por ejemplo en esta cuarentena he aprendido a cortarme el pelo yo jamás me voy a cortar el pelo yo mismo siempre he tenido a un 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 y la gente conforme a estar o a jugar con otro tipo de información. Entonces, en el resumen, hay muchas cosas que para mantenerse comentado hay que informarte, definitivamente no sobre informarte, le llamamos informar al exceso de información. Cuando estás muy informado, viendo demasiada noticia, o demasiada información en las redes sociales, te vas a estresar, vas a estar en 30 segundos, te vas a llevar en el cielo. Lo mejor es información suficiente, un rato en el oficinero y lo demás, hacer tu vida lo más cercana posible con tu familia, convivir, a mantenerte ocupado, a tomar tus precauciones. Esa sería la situación en el periodo general. A un gran maestro de Aredes, que está cumpliendo años hoy, precisamente, el gran maestro español, Juan Manuel Luz de Llón, le envió hoy una nota de felicitaciones. Y entre otras cosas le decía que creo que dada la incertidumbre producida por la inestabilidad política y económica, cada vez mayor, como consecuencia de la pandemia, una de las cosas que se hace esencial para proporcionar estabilidad y seguridad para nuestra familia es proceder, como decía Cacablanca, el campeón del mundo, tercer campeón del mundo, había que simplificar la posición o simplificar la situación en la cual estamos viviendo. Y le decía que la simplicidad no solo es una perspectiva valiosa, sino un componente esencial para su forma de vida, para nuestra forma de vida. Porque en el futuro estaremos obligados a vivir de una manera más simple. Lo que estábamos diciendo ahora, a valorar nuestras relaciones con los demás. Exacto. Más que las posesiones personales, y a centrarnos en cosas que son fundamentales para la vida y su disfrute. Y yo le decía también para cerrar que, como habrás visto, hasta la celebración de los cumpleaños ha cambiado. Entonces, efectivamente, tenemos una serie de alternativas dentro del confinamiento general, una serie de alternativas que nos permite proteger, de alguna manera, nuestra salud mental, que es, tal y como dice el doctor, es más afectada que la salud física. Inclusive, de más largo y prolongado alcance, si esa afectación no es tratada adecuadamente por profesionales, por psicólogos como usted. Bien, Néstor, ya no quiero abusar de tu tiempo. Sé que tienes un programa que transmitir dentro de un rato. Así que, agradecerte tu participación a nombre de Perfecta Radio, de La Vida es una Partida Jerez, a nombre propio, a nombre del doctor Rubencio Blanco. Y espero, pues, que te podamos tener nuevamente en otra oportunidad. Carlos, muchas gracias. Un placer, maestro, haber compartido este espacio contigo, también con el doctor Rubencio. Un saludo a todos tus oyentes, a tus seguidores. La Vida es una partida así, es correcto. En estos momentos, tú vas en el árbol y lo has citado de una manera perfecta. Estamos en jaque, con el gobierno nos ha puesto en posición de jaque. Y mientras no tengamos una estrategia, mientras no tengamos una jugada, es mejor quedarse en posición, es mejor quedarse en calma. Es el lugar más seguro por ahora. Y ya, cuando tengamos una estrategia definida, cuando tengamos, si sepamos cuál va a ser la jugada siguiente, para darle el jaque mate. Para darle el jaque mate. Sí, para así es, en serio, con el gobierno. Entonces, ahí recién movemos pitch. Por ahora, las piezas se quedan ahí esperando. Y no termina la jugada, para encontrar la jugada perfecta y el jaque mate. Sigue la partida. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Néstor. Hasta pronto. Buenas noches. Bien, Rubencio, ahí hemos tenido la participación del reconocido psicólogo Néstor Rejas Tataje. Y bueno, qué bueno pues que esté en esa ruta, en el sendero de que valoren nuestro deporte de ciencia como una alternativa, una estrategia de salud mental. Ojalá que se pueda implementar. Y bien, creo que el programa ha estado bien variado. Bueno, agradecerte a ti por la invitación a Sarai Sánchez. Agradecerte también por participar. Y como has dicho, cuántos amigos hay. Amigos comunes tenemos muchos también. Y yo quisiera que antes de despedirte, pues repitas ese saludo a ellos y los invites a participar. Nosotros encantados de tenerlos en el programa. Bueno, este, ha sido un gran programa. Interesante los dos personajes que hemos tenido como invitados hoy. Y bueno, para la próxima semana ya estamos preparando el nuevo menú. Probablemente con el maestro internacional Pinal Borges, entrenador y persona de amplia experiencia en el campo de las redes competitivas. Muchas gracias y buenas noches para nuestros radioescuchas. Bien, y bueno, amigos oyentes, les agradecemos hasta aquí su... Ya estoy con algún síntoma, que es lo que pasa. Su audiencia, y los invitamos hasta el próximo viernes a otra vez a un nuevo programa La Vida es una Partida de Ajedrez. Y recuerden, el ajedrez es un juego noble, pero con intención doble. Hasta pronto. Perfecta Radio presentó La Vida es una Partida de Ajedrez con la dirección y conducción de Carlos Mauri. A todos ustedes, amigos oyentes, las gracias por su sintonía y los esperamos nuevamente el próximo viernes siempre a la misma hora. Y no se olvide, Perfecta Radio te siente. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.